La catarata es la opacificación del cristalino, una de las lentes de nuestro ojo. El cristalino suele ser transparente al nacer y con el paso de los años se va amarilleando hasta volverse opaco y convertirse en una catarata. La catarata suele aparecer en gente mayor, aunque hay personas de 60 años que no deberían ser consideradas mayores, que ya tienen también catarata. Y además la catarata puede aparecer en niños de forma congénita, ya sea por una cuestión hereditaria que uno de sus padres también tuviera cataratas o ya sea por una malformación en el desarrollo embrionario del cristalino. Actualmente la catarata se extrae por una incisión de 2 milímetros, ayudándonos con una sonda de ultrasonidos que va pulverizando y aspirando la catarata. En principio, la graduación de la lente intraocular que colocamos en el ojo al quitar la catarata suele ser para toda la vida, porque ya no hay cambios, porque estos cambios casi siempre eran debidos al propio cristalino convirtiéndose en catarata, con lo cual esa lente debería ser para toda la vida. La lente intraocular que colocaremos dentro del ojo determinará si hay necesidad o no de llevar gafas, porque actualmente hay lentes intraoculares que pueden corregir todos los defectos de vista. Hipermetropía, miopía, astigmatismo con una lente tórica, e incluso la presbicia con una lente multifocal, ya sea bifocal o trifocal.